Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, les saluda el profesor José Quiñones para realizar una actividad más del área de psicomotricidad. Esta semana el propósito de nuestra actividad es realizar ejercicios para mejorar nuestra lateralidad y para eso, para realizar estos ejercicios, vamos a utilizar el siguiente material. El material que vamos a utilizar para nuestra actividad es cuatro conos o cuatro botellitas y son botellas que sean medianas un poquito grandecitas porque vamos a levantar el pie para hacer esta actividad. Necesitamos una cajita así como esta, como la que tengo, y diez pelotitas de papel exclusivamente. Si no tuvieras, de repente, no lo podías hacer porque éste siempre estamos utilizando, puedes utilizarlas de plástico pero ya te voy a, ya vas a ver en el momento que vamos a realizar nuestra actividad porque estas pelotitas del plástico de repente no, porque cuando choquen van a salir rápido de la cajita. Bien, vamos a iniciar haciendo nuestra actividad que es habitual en todas las clases para tratar de evitar cualquier tipo de lesiones durante nuestra actividad. ¿Listo? Comenzamos haciendo un movimiento articular desde el cuello hasta los tobillo. Con la cabeza, círculos, derecha, izquierda, los hombros, adelante, atrás, cintura, derecha, izquierda, ya saben cinco veces cada repetición, las rodillas, ¿sí? Mira, manteniendo el equilibrio, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco. Izquierda, izquierda, el pie, pie derecho. Desde ahí estamos trabajando lateral porque tenemos que reconocer nuestro lado. Cuando yo les diga derecho, ustedes trabajan con pie derecho. Cuando les diga izquierdo, pie izquierdo. Bien, ahora vamos a movernos, vamos a trotar por el campo, por el espacio que tenemos en diferentes direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás durante diez segundos. ¿Listos? Entonces ahora empezamos realizando nuestra primera actividad. Primera actividad. Vamos a colocar los conos a un paso de distancia cada uno. ¿Correcto? Tú vas a reconocer por dónde, cuál es el primer lado que vas a escoger para que te muevas. Vamos a correr, vamos a movernos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Mira, en forma lateral. Derecha, piernas separadas, izquierda. Izquierda, nuevamente, repito. Derecha, mira, piernas separadas. Piernas separadas, mira, tienen piernas. Eso. Muy bien. La última, paso. Bien. Primera actividad. Segunda. Vamos a pasar en la misma posición, pero de espalda. Mira. Pie izquierdo pasa primero. Ahora el derecho. Ahora el izquierdo. Y el derecho nuevamente. Repito. El pie que está más cerca es el que pasa primero. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Y de nuevo. Ahora más rápido. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Bien. Ahora vamos a levantar. Tercera actividad. Vamos a levantar nuestro pie derecho. Primero el pie derecho por encima de los conos. Mira. Listo. Repito nuevamente. Listo. Repito nuevamente. Pie derecho. De frente, la punta hacia adelante. Si estuvieras corriendo. Bien. Ahora el pie izquierdo. Pie izquierdo. Coordinando el movimiento. Bien. Pie izquierdo nuevo. Más repeticiones vamos a hacer el día de la actividad. Correcto. Ahora ya trabajé mis pies. El movimiento de mi cuerpo. El tronco hacia abajo. Ahora vamos a trabajar las manos. Derecha a izquierda. Y para eso vamos a ubicar el material en otra posición. Mira la ubicación ahora. ¿Cómo estamos? Con tres conos vamos a formar un triángulo. ¿Correcto? A dos pasos o a tres pasos de distancia. Dependiendo del espacio que tiene. Dos pasos. Dos pasos. Y dos pasos. Vamos a trabajar primero nuestra mano derecha. Mano derecha. Entonces ubico todas las pelotas que tengo hacia el lado derecho. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es lanzar desde el centro de los dos conos. Y tratar que la pelotita ingrese dentro de la cajita que está echada. ¿Sí? Está echada. Mira. Está echada. ¿Correcto? Si rebota y sale, ya está adentro. Pero cada vez que hago un lanzamiento, tengo que venirme siempre atrás. Mira. Comienzo. A la una, a la dos y a la tres. Cojo una pelota y la tiro. Bien. Otra vez atrás. Cojo otra pelota y la tiro. Oye, la entró. Atrás siempre, acuérdate. Otra pelota y la tiro. Nuevamente. Otra pelota. Y la lanzo. ¿Correcto? Rebota y sale. Mira, si fuese la de plástico, van a rebotar más rápido y van a salir. Van a regresar mucho. Por eso es que te pido las de papel. La variante. La variante, el cambio, es que las pelotas se van hacia el lado izquierdo. Para que se obliguen a trabajar la mano izquierda. ¿Sí? Mano izquierda. Y vamos a lanzar ahora con la mano izquierda. Empezamos. Cojo una pelota, mano izquierda y lanzo. Acá. Mano izquierda. Y lanzo. Bien. Otra pelota, mano izquierda. Y lanzo. ¿Correcto? La variante que podemos hacer acá y que la vamos a hacer. Es que esta cajita esté levantada. Y lo hagamos igual. Ensestando. Vamos. Cojo la pelota. Esquita. Y lanzo. A mi izquierda porque estén en la de izquierdo. Otra vez. Eso. Siempre regreso atrás. Bien. El cambio es colocarlo en la mano derecha. Podemos hacerle más variantes. Dependiendo del tiempo que tengamos. ¿Listo chicos? Entonces. Recogemos nuestro material. Como es habitual. Lo colocamos a un costado donde no interrumpa a nadie. Vamos a tomar agüita siempre. Siempre tomamos agüita en cada una de las pausas que tenemos. En cada uno de los cambios. Recuerda. Y nos vamos a echar durante 10 segundos. La actividad es bien dinámica. Bien dinámica porque nos va a hacer movernos muchísimo cuando regresemos atrás. Nos echamos 10 segundos. Posición que tú quieras. Piernas flexionadas. Piernas rectas. Brazos separados. Como te sientas mejor al descansar. 10 segundos. Nos levantamos. Y nos despedimos. Después de realizar una excelente actividad. ¿Listo chicos? Entonces les espero el día de la actividad. Un abrazo grande para todos. Cuídense mucho.